Respire tu ausencia, hoy estás junto a mí, al fin construiremos nuestro nido feliz. Somos sólo dos líneas que se convertirán en un solo camino, en la entrega total. Mi objetivo en esta vida será acompañarte, y que cada sueño nuestro se haga realidad. Seré siempre tu amigo, seré siempre tu amante, seré fiel confidente, tu remanso de paz. Eres mi dulce niña, mi mujer ideal, yo nací para amarte, hasta la eternidad. Cada día que pase, será oportunidad, de encontrar en tus ojos, el azul de tu madre. Cuenta siempre con mi empeño para protegerte, cuenta con mi corazón para velar por ti. Pero por sobre todo, recuerda que te amo, y mi vida depende, de verte sonreír. Hoy empieza otra vida, nuestro fruto de amor, tú serás el motivo más grande de los dos. Ahora tengo dos musas, para la inspiración, dos latidos continuos, vida en mi corazón. Mi objetivo en esta vida será acompañarlas, y que cada sueño nuestro se haga realidad. Seré siempre tu amigo, seré siempre tu amante, seré fiel confidente, tu remanso de paz.